Mi nombre es María Jesús Gallego de Quintero. Yo muy contenta, muy agradecida con Dios y con toda la unidad de búsqueda. Sí, yo no siento tristeza, yo siento esa alegría, saber que voy al cementerio y que ahí está en el cofrecito, está la... y fuera de eso la... Los amigos no han hecho sino ir allá a mirar la foto, porque era un amigo de muchos años, desde la niñez, él estudió hasta la retora que lo tuvo él en Quinto, estaba allá en San Diego. Imagínense, cuando mi hijo era de 13 años, la retora fue profesora de él. Entonces eso fue una alegría muy grande para el pueblo. Y la comunidad, admirados, es que porque eso solamente me pasa a mí, yo le dije, no, con la ayuda de Dios a todos nos va a pasar. Esas bendiciones Dios no le da la bendición a nosotros a la persona, sino para todos. Y le dije, gracias a Dios y a la unidad de búsqueda, y que esto se va a seguir viendo. Y darles a entender la misión y la voluntad tan grande que tienen la unidad de búsqueda en hacer este trabajo. Porque si no fuera por el carisma que tienen y por la buena voluntad, pues harían las cosas de cualquier manera. Pero desde que uno colabore, nada, se gana la unidad de búsqueda con poner de parte de ellos si el mismo familiar no se propone. Porque según entiendo yo, a mi hijo al año lo sacaron de allá de esa donde lo tenían y lo llevaron al cementerio donde lo metieron a una bóveda. Y cuando me dicen que desde 2015 lo tenían en Bogotá, solamente hacía falta. Gracias. 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 Gracias.